La Secretaría de Educación Pública sigue con la entrega de libros. La Secretaría de Educación informó que la distribución de libros de texto gratuitos en escuelas de educación básica en el Estado lleva un avance del 95%, mientras que el 5% restante, que está en proceso de entrega, corresponde a alumnos de educación especial, telebachilleratos y títulos de bibliotecas para instituciones educativas. Estudiantes de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria recibieron ya el 100% de materiales gráficos. Es importante señalar que con la aportación estatal y federal, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos envió estas herramientas didácticas a la entidad. Desde el 20 de septiembre, las y los directores de los planteles educativos acuden a las bodegas a recibir el faltante de libros con base en la matrícula actualizada que registra cada salón, una vez que concluyó el periodo de inscripciones y reinscripciones.